Bueno, a todos que pasen un día muy feliz, ¿eh? Muy bien, recién hablé con mi hermano y le dije que le iba a saludar a María Eugenia, ¿eh? Tragedia inusual. La caída de un rayo dejó cuatro muertos. Esto es impresionante. Impresionante. Uno de ellos era el masajista de Racing, pobrecito, César Nardi. Tenía un sobrenombre, no me acuerdo cómo le decía. Tenía un sobrenombre. 61 años tenía. ¿Y ahí qué estamos viendo, chicos? El campo de la tragedia. Sí, ahí es donde la tragedia. Los hechos sucedieron en los partidos bonaerenses de Florencio Varela y de Luján. Ah, porque estaban en el hotel que están ahí en Open Door, sí. Entre las víctimas hay dos niños de 8 y 11 años y nueve chicos heridos. Pero qué barbaridad. Yo leí o escuché, no me acuerdo, creo que son los jugadores de rugby. Cuando están a cielo abierto también, practicando, jugando, cuando viene una tormenta, porque uno ve cuando se avecina una tormenta de estas características. Suena como una chicharra, algo, un silbato, algo que les dice que se alejen del campo. Pero mire, cuando se pone el saco el director técnico, es que había cambiado ya la temperatura, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver a... Ahí está. La canilla. Claro, eso es lo que atrae el rayo, claro, el metal. Y los chiquitos, pobre, pero... Dígame, ¿se colocan para rayos ahora? Ahí está, ahí está, ahí está. Tengo un foco que me impide ver. Qué tragedia, Dios mío. Bueno, le enviamos nuestras condolencias a la familia, a toda la familia de Racing y a la familia de los chiquitos también. Pero qué horror. Ahí está el rayo, ahí se ve, ahí se ve. Sí, sí, ahí está, ahí está. Muy evidente. Ahí quizá debieron ya alejarse, ¿no? Creo que cuando empezó la lluvia, ahí se fueron. Qué miedo, qué horror. ¿Se colocan para rayos, chicos? Yo no sé. Se colocan. ¿Sí? Se colocan en una protección de... Limitado, claro, sí, sí. Pobre gente. Era muy querido, muy querido. Sí. El masajeador. Bueno, las cosas que pasan, en verano pasan estas cosas, ¿eh? Cuántos accidentes, cuántos muertos. Bueno, futuros invitados.